Esto que no existió, y de su infame iglesia que no quiere los animales, y que se las da de buena y misericordiosa, habiendo sido cruel y asesina hasta donde pudo cuando pudo, más que el estado islámico de hoy, pues este apenas decapita, mientras que ella quemaba a la gente viva en las hogueras de su santa Inquisición, y dos, de nuestra asquerosa clase política presidida por el vagamundo que tenemos en la presidencia, con todo respeto, que Dios hizo el universo, y quien dijo que el universo lo tenían que hacer, acaso es una mesa de carpintero, si Dios, que no sabemos quién es, se hizo solo y existe desde siempre, porque no se pudo haber hecho solo y existir desde siempre el universo, del que tampoco sabemos qué es. Los astrofísicos de hoy, ampliando el horizonte de los astrónomos del pasado, nos hablan de fenómenos cada vez más astruzos, de materia oscura, energía oscura, estrellas de protones, agujeros negros, supernovas con luminosidades de galaxias. Un día de estos ven con el telescopio Hubble a la Virgen orbitando la Tierra. Como esta santa mujer ascendió al cielo en cuerpo y alma según el dogma de la Asunción, su alma estará ahora en el cielo con su Hijo Cristo y el Padre Eterno, pero el cuerpo, algún lado ha tenido que ir a dar el cuerpo, cuerpo es cuerpo. Dios es la explicación del pobo, la de perogrullo, la que no explica nada. No sabemos qué es el universo y a lo mejor nunca lo sabremos ni cómo surgió, si es que algún día surgió. Más aún, para no elevarnos ni un palmo del suelo, no sabemos qué son la gravedad, ni la energía, ni la luz, ni la materia. No pasan de ser palabras, vagas palabras. Vivimos inmersos en lo inescrutable. Le preguntó Napoleón por Dios al astrónomo Laplace y éste le contestó, señoría, yo no necesito de esa hipótesis. Si no sabemos pues qué es el universo, ¿por qué lo tenemos que cargar con la necesidad de un origen? El que no sabe qué es una cosa, que no diga de dónde salió la cosa. Dishkelomo sapiens, el hombre sabio. Esto lo que es, es el simius mendax, el simio mentiroso, que hace tres millones de años bajó del árbol donde vivía alimentándose de hojas y frutas a la planicie a cazar animales para comérselos y que se cree el rey de la creación porque se lo dice esa colección de textos apócrifos, inmorales y estúpidos que llaman la Biblia. La Biblia la inventó y cambió en el curso de generaciones y generaciones una sucesión de levitas carniceros y de copistas obtusos, todos anónimos. Y no es la palabra de Dios porque la palabra es cambiante y sucesiva. Y Dios es inmóvil, fijo, igual siempre a sí mismo. Y si de boquisuelto se pone a hablar, entra en la corriente del tiempo que se lo lleva. Ningún rey de la creación. El hombre es un simio alzado que excreta sentado. Paisanos o espaisanos, como gusten, ya dejen de cacarear derechos y empiecen a asumir deberes. A no tener hijos si no tienen con qué mantenerlos. Y a no comerse a los animales porque también ustedes, todos nosotros somos animales, como los cerdos, como las vacas, con sangre roja, con hemoglobina que lleva el oxígeno al corazón y un sistema nervioso por el que sentimos la sed, el hambre, el miedo, la angustia y el horror a la muerte, como ellos cuando los llevan al matadero, donde los van a cuchillar. Hola, uno, dos, el número dos. A mí primero me decían que era un amargado, pero como vieron que mientras más me lo decían, más feliz me hacían. Se cambiaron al cuento de la cantaleta, que lo que yo digo es cantaleta. Ya van siendo bastanticos en este país los que me odian, pero hay dos que me detestan. Un hippie viejo nadaísta que escribe en el tiempo y un huerfanito que escribe en el espectador. El hippie viejo está convencido de que a él también le dieron el premio a Rómulo Gallegos. Y el huerfanito prometió en carta pública no volver a poner un pie en España si nos ponían visa a los colombianos. Nos la pusieron y cumplió. No puso un pie, los puso ambos. Cantaleta, esto lo que es, es un memorial de agravios. Y dicen los clérigos del cristianismo, curas, pastores y popes, que Dios es amor y que Cristo nos ama. Y los terremotos, los maremotos, las hambrunas, las sequías, las heladas, los tornados, la enfermedad, la vejez, la muerte, el volcán de Armero. ¿Qué tal que no fueran amor y no nos amaran? ¿Cómo nos iría? Dice el credo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo, su único Hijo. Oyeron bien, dijo único. No dijo dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni diez, ni diez millones. Único. Pero dice el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro es plural hasta donde yo sepa, no singular. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tuvo un hijo o tuvo muchos? Dios. El Padre eterno tuvo más hijos que un costeño suelto preñando viejas. Así que me van respetando nadaíistas viejos y huerfanitos y hueputicas, porque yo también soy hijo de Dios. Pues este Padre desnaturalizado mandó a su hijo único a la tierra a que se lo crucificaran y se lo mataran, tisque, para redimirnos. Dos mil años han pasado desde la supuesta redención y miren cómo estamos. Con 1, 2, 3, 4 millones de exiliados, 5, 6, 7 millones de desplazados, 8, 9, 10, 15 millones de desocupados. La redención del hijo sirvió para un carajo. El hombre está perdido, no tiene redención. Va rumbo a la muerte de vuelta a la nada. Nadie puede probar la existencia de Dios. Los curas no encuentran la forma. Dicen entonces que es cuestión de fe, de creer. Ah, sí. Entonces, si usted cree que hay una montaña de diamante en Marte, yo también tengo que creer o si no me manda quemar en la hoguera de la Santa Inquisición. Al que afirma la existencia de algo, le toca la carga de la prueba. Y si no hay padre, no hay hijo. Padre sin hijo es una aberración ontológica. No hay hijo. Lo que sí hay es Cristos. Muchos Cristos, 20 o más, y ni uno solo real, histórico, todos mitológicos, cicticios, falsos, fabulados, inventados. Y todos inventados después del año 100. No hay ninguno de antes. No hay mención en ningún texto anterior al año 100 de las palabras Cristo y Cristiano. Cristo sí está en las antigüedades judaicas del historiador judío Flavio Josefo, quien las escribió en griego por el año 90, pero mencionado en un solo párrafo, el que se conoce como el testimonio en Flaviano. Pues bien, las antigüedades judaicas, escritas en 20 libros o rollos de pergamino y con cientos de personajes históricos reales, solo tiene ese párrafo dedicado al Redentor de la Humanidad. El párrafo es espurio, fue interpolado, agregado y apareció por primera vez citado en la historia eclesiástica de Eusebio, el primer historiador de la Iglesia, escrita entre los años 312 y 324. Orígenes. El más grande erudito cristiano de la antigüedad, muerto por el año 254, o sea, antes de Eusebio, y quien conoció el libro de Flavio Josefo, pues lo cita repetidas veces en sus escritos, no menciona el párrafo en cuestión, siendo así que para un cristiano y padre de la Iglesia por anañada y dura, sería la gran prueba de la existencia terrenal del fundador de su religión. Otros escritores cristianos anteriores o posteriores a Orígenes y a Eusebio, y que como ellos escribieron en griego, la lengua en que están escritos los 27 textos del Nuevo Testamento, y que tampoco conocen el testimonio de Flaviano, pero que citan a Flavio Josefo, son Clemente de Alejandría, muerto en el 215, Juan Crisóstomo, muerto en el 407, y el patriarca de Constantinopla, Fosio, muerto en el 891, y a su vez el más grande erudito cristiano de su tiempo. ¿Por qué ellos tampoco lo conocen? Porque en la línea genealógica de los manuscritos de las antigüedades judaicas, que se bifurca tras la incorporación del pasaje por Eusebio o por un falsificador contemporáneo suyo, este pasaje, el llamado Testimonium Flavianum, no está incluido en la serie original, la no adulterada. Por lo demás Orígenes, es el más grande genio del cristianismo. Él fue el que inventó la fórmula para justificar todas las inconsecuencias, incongruencias, contradicciones, inmoralidades y estupideces de las sagradas escrituras, casi tantas como sus versículos. Las explicaba en sentido figurado, como alegorías, misterios o paradojas, y problema resuelto. Pregúntele a un cura o a un pastor protestante, ¿por qué dice la Biblia que Yahvé o Jehová o Elohim, o como lo llamen, creó el mundo y la vida en seis días, siendo así que hoy sabemos que se requirieron miles de millones de años? Y responden, ah, es que eso era una forma metafórica de los antiguos para decirlos. Ellos no necesitaban, no hablaban ni pensaban como nosotros. Dice el Evangelio de San Lucas, fuego he venido a traer sobre la tierra y que quiero sino que arda. ¿Pensáis que he venido a traer la paz? No, sino la división. Pues desde ahora habrá cinco en una casa divididos, tres contra dos y dos contra tres. Se dividirán el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Pues el que habla es Cristo. Cristo vino a la tierra como los vallejos rendones llegaron, a acabar hasta con el nido de la perra. Y oigan la maravilla de explicación que dan de semejante monstruosidad de pasajes los del Opus Dei en su edición del Nuevo Testamento. El fuego expresa frecuentemente en la Biblia el amor ardiente de Dios por los hombres. Con las palabras que nos transmite San Lucas, Jesucristo revela las ansias incontenibles de dar su vida por amor. Para que caminemos por una nueva vida, los cristianos hemos de ser fuego que encienda, como Jesús encendió a sus discípulos. Pirómanos, secuaces del estafador de viudas José María Escrivá de Balaguer. Les molesta el sentido literal de un pasaje de la Biblia, pues lo interpretan en sentido figurado como orígenes y santo remedio. Orígenes, que inventaste la metáfora como explicación de la inmoralidad y la estulticia. Desde aquí te canonizo, y ya llevo dos. Yo soy el que canonizó a Cuervo, San Rufino José Cuervo, y lo erigió patrono de Colombia. Y dejen que se me suelte la mano canonizadora y van a ver cuántos santos le doy a esta patria amada. San Rufino José Cuervo es el santo patrono de los gramáticos y san orígenes de quienes va a ser de los estafadores. Pregunta, ¿quiénes son más estafadores, los curas católicos o los pastores protestantes? Respuesta, el más grande estafador que ha parido la tierra en Suezania es el cura de la iglesia de la Consolata de Medellín, Colombia, vecina de la Casa Nuestra, de la que después de trabajar toda una vida nos dejó de herencia en el barrio de Laureles, mi papá, el bobo honrado. Cuando se estaba muriendo, mi mamá, la viuda, empezó a visitarle el tonsurado de la Consolata para practicar con ella la obra de misericordia del cristiano, de ayudar a bien morir al moribundo. A bien morir al moribundo, a que le escriturara la casa. Donde no llegué a tiempo, mi hermano Carlos, que lo agarró con las escrituras y el bolígrafo en la mano, habríamos quedado los veinte hijos durmiendo en la intemperie. A Carlos no hay que presentarlo aquí porque ya todos lo conocen, salvo que no hayan leído mi hermano el alcalde. No lo han leído, está buenísimo. Pásense por el stand de Alfaguara, que ahí lo compran por veinte pesos. Carlos Gallego fue además el que me reconstruyó a Casablanca, la de Casablanca la Bella, una casita vieja en ruinas que compré en el mencionado barrio de Laureles, con dos cuartos con baño, por la que el gobierno me cobra impuesto a la riqueza. ¿Cómo no voy a estar rico yo con esta infinidad de ediciones pirateadas? Soy un best-seller de la piratería nacional. Maestro, no corra, espérese, me gritó el otro día un vendedor callejero de libros piratas en el centro de Medellín. No sabe lo agradecido que vivo con usted y lo mucho que lo quiero. Con la platica que me saqué el año pasado vendiendo la puta de Babilonia, me fui a todo voy a conocer el mar. Pasé dichoso. Cuídense mucho que la Virgen me lo acompañe. Y después dicen que soy un amargado. ¿Cómo va a ser por Dios un amargado uno del que está enamorado del pirata Morgan? Vuelvo a los 20 Cristos. Aquí les van. El Cristo de los Elquesaitas, el Cristo de los Evionitas, el Cristo de los Sofitas, el Cristo de los Nazarenos, el Cristo de los Adoccionistas, el de los Docetistas, el de los Judaizantes, el de los Gnósticos, el de los Simunianos, el de los Valentinianos, el de los Valentinianos, el de los Arpocracianos, el de Basílides, el de Cacerito, el de Carpócrates, el de Marción. Mas los tres del Nuevo Testamento, que son los que han quedado refundidos en uno solo, el de los Católicos, los protestantes y los ortodoxos de hoy, con el que hoy siguen estafando curas, pastores y popes. Uno, el Cristo de los Evangelios de San Mateo, San Lucas y San Marcos. Dos, el Cristo del Evangelio de San Juan. Y tres, el Cristo de las 14 Epístolas de San Pablo. Lo que hoy entendemos por Cristo es, pues, el sancocho de tres Cristos. Si leen el Nuevo Testamento con el alma abierta, desprevenida, sin prejuzgar, verán que en él hay tres, y no uno. El que diga que Cristo existió, entendiendo por Cristo un histórico, de carne y hueso, real, no un ser mitológico, fabulado e inventado, me lo tiene que probar con documentos en la mano, con la partida de nacimiento del ciudadano en cuestión. Cristo Siliutei, Cristo hijo de Dios, súbdito del emperador Augusto, firmada por el rey Herodes y autenticada la firma de Herodes por el procurador romano Poncio Pilatos. Y así como no hubo ningún Cristo, tampoco hubo ningún San Mateo, ni ningún San Lucas, ni ningún San Juan, ni ningún San Pablo, ni ningún San Marco, ni ningún San Pedro. De suerte que me les van quitando el santo a esas entelequias vaporosas, a esos engendros de la mentira. Los cuatro evangelios, los hechos de los apóstoles, el Apocalipsis y las epístolas de Pablo y Pedro y compañía, que constituyen el Nuevo Testamento, los escribieron muchos, pero muchos es muchos, y en prueba los papiros y pergaminos que quedan, fragmentos de un texto, fragmentos de otro, con una variante aquí unos, con otra variante allá otros, con variantes cuando menos en la tercera parte de la totalidad de los versículos, y todos estos papiros y pergaminos posteriores al año 200. Y eso, dice que es la Palabra de Dios. Dios, ya lo dije, no puede hablar, porque el lenguaje es sucesivo, y él es simultáneo, y las palabras cambian en sus sonidos y en sus significados, y lo que notice una Palabra a los hombres de hoy, puede ser lo contrario de lo que les dijo a los del pasado, o de lo que les dirá a los del futuro. Dios no puede confiar su Palabra a las deleznables lenguas humanas. Al hebreo, por ejemplo, en que está escrita la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, y que dejó de ser lengua hablada por la época del cautiverio del pueblo judío en Babilonia, en el siglo V antes de nuestra era, para quedar solo como lengua escrita. O al griego que se hablaba en la cuenca del Mediterráneo en el siglo II de nuestra era, en el que están escritos los evangelios y demás textos del Nuevo Testamento, y que es distintísimo al que hoy se habla en Grecia. Tengo en mi casa la edición en griego del Nuevo Testamento de Kurt Allan y colaboradores, publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas, un prodigio de la filología, con notas a pie de página de las distintas variantes de cada versículo, según los diferentes papiros y pergaminos de los primeros tiempos del cristianismo, y me quedo perplejo de la estupidez y la capacidad de dejarse engañar del ser humano por lo que le dicen unos estafadores ensotanados. ¿Cuáles de todas las variantes que hay, cuando menos en la tercera parte de la totalidad de los versículos del Nuevo Testamento, corresponde a la Palabra de Dios? Y así no cambiaran las lenguas. Si Dios no confía su Palabra a la Escritura, se la lleva el viento. Y si la confía, si por mano de sus amanueses o por mano propia Dios le escribe sobre unas piedras, como las tablas de la ley que le entregó en el monte Sinaí a Moisés entre rayos y centellas, ¿Dónde están esas tablas? ¿Dónde están esas piedras? A las piedras las deshace el viento, mi Señor de un viento que acabará por desintegrar las pirámides de Egipto. Y si Dios las escribe sobre el hierro, las corroerá la lluvia y las volverá herrumbre. Sobre el agua de un río, tal vez, por lo quieta. No puede haber Palabra de Dios, no jodan más con ese cuento. No hay Sagradas Escrituras, lo que es una colección de inmoralidades y estupideces para consumo de inmorales y estúpidos. A los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, la Iglesia los llama canónicos, o sea, auténticos, dictados por Dios, para distinguirlos del montón de evangelios apócritos, apócrifos o sean no dictados por Él. E igual pasa con los hechos de los apóstoles y con el apocalipsis, de lo que hay varios. ¿Y quién decidió cuáles de los múltiples evangelios y hechos de los apóstoles y apocalipsis eran los dictados por Dios y cuáles no? ¿Cuáles eran los canónicos y cuáles los apócrifos? Lo decidió el Tercer Concilio de Cartago en el año 397, el cual declaró a sí mismo como canónicas las 14 epístolas atribuidas a Pablo y 7 más atribuidas a Pedro, Santiago, Juan y Judas Tadeo, escogidas entre los miles de cartas o epístolas del cristianismo primitivo. Y los cristianos de los cuatro siglos anteriores al Tercer Concilio de Cartago, ¿cómo sabían que era lo dictado por Dios y que no? Y los paganos que vivieron antes de Cristo, los del largo pasado de la humanidad, a los que no les tocó la redención, ¿dónde están hoy? ¿en el cielo o en el infierno? Hasta mi juventud estaban en el limbo, pero alias Benedito XVI, durante su pontificado, borró el libro de un plumazo. Y ahora resulta que alias Francisco, para no quedarse atrás y hacerse el bueno, dice que no hay infierno. Miente, claro que lo hay, si estamos en él, si esta es la obra de Dios, la de su infinita maldad, el universo entero es el infierno. Hoy, por primera vez en el mundo, hay niños y jóvenes que quieren a los animales, y que no solo no se los comen, sino que no consumen lo que ellos producen, como la leche, los huevos y la miel, y que usan zapatos de caucho porque son veganos, o sea, más nobles que los vegetarianos, y lo son no por razones de salud, sino por las más elevadas razones que pueda haber, las morales. En los milenios que registran la historia encuentro muy pocos hombres, nunca niños, que quisieran y defendieran a los animales, y los cuento con los dedos de una mano. Antes de Cristo, Mahavira, contemporáneo de Buda, y quien fundó en la India los primeros asilos para animales viejos y enfermos. Apolónio de Tiana, contemporáneo de Cristo y que era vegano, y después de Cristo, el filósofo neoplatónico Porfirio, que vivió entre el 300, 232 y el 304, y del que nos quedan fragmentos de su libro, Contra los cristianos, catacristianón en griego. El segundo gran libro, Contra la nueva plaga que se abatía sobre la humanidad, siendo el primero La Palabra Verdadera, Áletes Logos en griego, de Cerso, escrito a fines del reinado del emperador Marco Aurelio y comienzo desde Cómodo, por el año 180. Ambos libros, el de Porfirio y el de Cerso, están escritos en griego, el idioma del cristianismo primitivo, que no fue el latín, como muchos despistados de hoy pueden creer. El latín desplazó al griego como lengua de la iglesia a tiempo después de Cerso y Porfirio, y solo en Occidente, no en el oriente bizantino, y sigo siendo la lengua de la iglesia hasta hace poco, hasta el concilio Vaticano II. Alia Benedicto XVI todavía sabe latín, no así alias Francisco, que habla en italiano, en un italiano de cocina, macarrónico, como en latín de sus antecesores. ¿Por qué mejor no habrá puesto este farsante un restaurante, un restaurante argentino de pasta chuta? El ser católico no significa fare figli come conigli, que no se reproduzcan como conejos, dice. Y la encíclica Humane Vite, de alias Pablo VI, no prohibía este encíclico el sexo por fuera del matrimonio, estipulando además que solo se podía practicar en los días fértiles de la mujer. Y los 130 viajes de alias Juan Pablo II por los cinco continentes, predicando contra el preservativo y el control natal. ¿Esos qué? Durante los 26 años del pontificado de este polaco simulador y dañino, se le sumaron a la humanidad 2.200 millones. Vale decir, lo que se había tardado en alcanzar desde que el hombre bajó del árbol hasta 1930 reinando, alias Pío XI. Y no hubo causante mayor de tan criminal aumento de la población que la prédica irresponsable de este sosatanado diabólico asusándolo a paridera. Las calles atestadas, las carreteras atestadas, los aeropuertos atestados, las cárceles atestadas, los hospitales atestados, los polos derritiéndose, los ríos convertidos en cloacas y el mar en un desaguadero de cloacas. El inmenso desastre ecológico en que vivimos tiene una causa clara, el aumento incontrolado de la población humana. Y un causante principal, el tartufo polaco. Alimaña más dañina no ha conocido la historia, por sobre Atila, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot. Y ahora viene alias Francisco y lo canoniza. Che Bergoglio, sos un desvergonzado. Un libro más de Porfirio que me llevan al corazón, sobre la abstinencia de carne. Este solo título encierra para mí una moral más elevada y más bondada que lo que hubiera dicho de noble Cristo. Porfirio fue un gran hombre, grande de verdad. El Cristo triple del Nuevo Testamento era un loco rabioso que expulsaba a los mercaderes del templo porque estaban buscando allí el sustento. Si no quería que trabajaran porque su papá, el Padre Eterno, no los hizo ricos. Y el Cristo de los Evangelios insultaba con nombres de animales, serpientes, raza de víboras. Le dice a los fariseos en el Evangelio de San Mateo, ¿cómo podréis escapar de la condenación del infierno? Y le mandaba decir a Herodes Antipas en el Evangelio de San Lucas, y ni decirle a ese zorro que yo curo enfermos y expulso demonios y al tercer día acabo. Y en el Evangelio de San Marcos a unos endemoniados de la región de los gadarenos, les acababa los demonios y los hacía entrar en una piedra de cerdos, que enloquecidos corrieron a arrojarse al mar donde perecieron. El Hijo de Dios, el paradigma del humano, el ejemplo que todos debemos seguir, insultando con nombres de animales como cualquier Fidel Castro, y haciendo arrojarse al mar a unos inocentes y desventurados animales. Con razón el 24 de diciembre, en este matadero de Colombia, acuchillamos a los marranos para celebrar la venida al mundo del Niño Dios. Los zorros y los cerdos tienen un sistema nervioso complejo como nosotros, por el que sienten el hambre, la sed, el miedo y el terror a la muerte como nosotros. Hay que acabar con las carnicerías, los mataderos, la ganadería, la industria porcina, la industria avícola y la inigua Iglesia de Cristo. No más carniceros, ni matarites, ni más asesinos de animales sobre la tierra. Amo a los zorros, amo a las culebras, amo a los cerdos, amo a los caballos, amo a las vacas. Los animales son mis hermanos, mi prójimo, mis compañeros en el dolor de la vida y en el horror de la muerte. Miserable Iglesia cristiana, despiadada y cruel, que tras dos milenios que llevas engañando, ni siquiera los han visto. Que San Francisco de Asís, un hippie, hijo rico, de rico, que se fue a andar mundo todo andrajoso y sucio, y que decía, hermano lobo, cosa que lo ennoblece, pero que también decía, hermano sol y hermana luna, como cualquier hippie nadaísta, marihuana. ¿Cómo van a ser unos cuerpos inertes y monstruosos nuestros hermanos? Y en el reglamento de la orden que fundó prohibía comer carne, pero solo la siesta de guardar. A San Francisco de Asís le sobra también el santo, váyanselo quitando. El cristianismo nos pone desde que nacemos una venda en los ojos que nos impide ver a los animales como nuestro prójimo, la venda moral. Yo me tardé media vida en quitármela porque nadie me dijo lo que les estoy diciendo ahora. Espero que se la quiten también ustedes. Los animales todos son inocentes, entre ellos no hay hijueputas, solo entre los seres humanos. Y me quedé corto cuando les dije a ustedes que no tuvieran hijos y no tenían con qué mantenernos. No, no tengan hijos. Nadie tiene derecho a imponerle al que no existe la carga de la vida y la carga de la muerte. ¿Por qué sacarnos de la nada si tenemos que volver a ella? ¿Por qué así lo dicta la naturaleza? ¿Y para qué? ¿Para cumplir acaso el plan creador de Dios? La naturaleza es cruel y despiadada, y el plan creador de Dios está más fracasado que el quinquenal del Partido Comunista. El cristianismo ha perseguido a los judíos desde que ascendió al poder en el año 312, cuando se subió al carro del triunfo del emperador Constantino en Genocida, y a partir de entonces hasta ahora acusándolos de haber matado a Cristo, uno que no existió. E igual los ha perseguido el mahometismo, esa autoempresa criminal que se llama a sí misma pomposamente el Islam, porque no se le sometieron en Medina y la Meca Mahoma, quien a diferencia de Cristo sí existió, y fue un asaltante de caravanas, esclavista, contratador de esbirros y estuprador de niñas, inventor de la yijado guerra salta, pil y dañino hasta el tope. Sin embargo, pese a su odio por los judíos, el cristianismo se apropió de toda su Biblia, y la bautizó en Antiguo Testamento, y el mahometismo se apropió de sus cinco primeros libros, los que se conocen como el Pentateuco o la Torá. El tercer libro del Pentateuco, el Levítico, trata de los sacrificios de animales a Yahvé, quien se apaciguaba con el olor de la carne asada, y lo comparten pues las tres religiones semíticas. Libro más infame no se ha escrito, el creador del universo yendo carne asada para calmar la rechera, por eso la mitad de la humanidad, 3.500 millones, a saber, 2.000 millones de cristianos y 1.500 millones de musulmanes, más unos cuantos millones de judíos, se siente bendecida por Dios para comerse a su otro prójimo. No conozco mayor descaro que llamar judeocristiana a Europa y América, donde las iglesias y las sinagogas jamás, pero jamás es jamás, han condenado a los mataredos. Justí, barbarie judeocristiana, querrán decir, ¿cómo va a ser civilizado un carnívoro? No logro imaginar una imagen más repulsiva que un papa o una mujer embarazada, comiéndose un filete sanguinolento con la sangre chorreándosele desde las fauces. No tener aquí alias Francisco para que debatiera conmigo en esta feria lo que digo, o en un seminario católico o en un congreso apostólico, como le pedí en Buenos Aires por conducto de los periodistas que me entrevistaron allí en el año 2007, cuando fui a promover la puta de Babilonia, expresión del apocalipsis, no mía, y cuando el lavapatas de hoy todavía no era el papa de Roma sin un oscuro cardenal de un país lejano. Y no estar aquí al caverníco Londoñez para que me metiera preso por insultos a la religión, como él de todo. Por un artículo que escribí en la revista Soho sobre los evangelios. Me demandó, le gané el pleito y le zampeé postre la puta de Babilonia. Por qué no me ha demandado por ella. Por lo demás, él es de buena familia, hijo de una artista plástica. Su mamá pintaba bisontes en las cuevas de Altamir y de Las Coas. Harto de tanto incienso que produce cáncer del pulmón, alias Benedito XVI, colgó el páculo y la mitra para terminar de papa emérito. Pues mi mamá también fue emérita, madre emérita. Cuando yo era un niño y ella iba por los diez hijos, alias Dío XII, el del toma de la asunción, le mandó un diploma felicitándolo, felicitándola por los soldados que había traído al mundo para engrosar a los ejércitos de Cristo. Aquí me tienen hoy a mí de abanderado, enarbolando el estandarte de los ejércitos del loquito. Un vecino nuestro del barrio de Boston nos compró el diploma en la vía de la Conchiliaccione, la calle de la Simonía que desemboca en la plaza de San Pedro y que está llena, o estaba ya no sé, de almacencitos de artículos religiosos donde vendían estampitas de San Juan Bosco con su Domingo Sabio, astillas de la Cruz de Cristo, trocitos de la túnica de Santa Teresita de Jesús, sangre menstrual de la Virgen. Las indulgencias las venden en dos presentaciones, temporales y plenarias. Las temporales sirven para dos, tres, cuatro o cinco años según lo que pague el BOO. Las plenarias para toda la vida sin fecha de caducidad. Le voy a preguntar a mi hermano Carlos, gran coleccionador de santos viejos, a ver si conserva el diploma para que me lo dé y lo instalo en la sala de Casablanca, en la pared donde tengo entronizado al corazón de Jesús. A la entrada arriba, escondido en una viga del techo para que no me lo roben, tengo un cromo de la Sagrada Familia, buenísima para ahuyentar ladrones, a ver si encuentro un santo que me proteja de los desechables que escogieron mi antejardín para hacer sus necesidades entre las matas. ¡Qué difícil es ser propietario en Colombia! ¡Qué envidia me dan los pobres! Mejor no tener uno nada. La iglesia, por azuzar la paridera y el Estado, por no controlarla, produjeron los desechables. Conclusión, la iglesia y el Estado se están cagando en mi casa. Y hay más. Con sus tragas, con sus jodas y sus impuestos, el gobierno nos quebró la empresita familiar, Demoliciones Vallejo. Expresado en los sucesivos gobiernos, el Estado tiene como función esencial y razón de existir la de regular el orden y proteger la vida y los bienes de los ciudadanos. Nunca, por lo tanto, ha existido el Estado en Colombia. Solo gobiernos, cada vez más atropelladores y rapaces. En Medellín, las bandas criminales o BACRIM extorsionan por donde quiera, en los barrios pobres y en los barrios ricos. En las escaleras eléctricas de las comunas cobran peaje y en el poblado les están cobrando cuotas mensuales a los apartamentos de los edificios de los ricos, sin que las autoridades se den por enteradas ni de lo uno, ni de lo otro, ni de nada. A lo largo y ancho de Colombia, en las ciudades y en el campo, el que quiera, a cualquier hora del día o de la noche, atropella a sus vecinos con sus equipos de sonido. ¿Y qué hacen las autoridades para callarlos? Y voy a pedir ahora en esta feria que clausure las imprentas piratas. Por las múltiples denuncias de la Cámara Colombiana del Libro, el gobierno sabe muy bien cuáles son y dónde están, porque entonces no las cierran. Para volver a lo trascendental, solo puede haber una moral, una sola verdadera, válida para todos los hombres de todos los lugares y de todos los tiempos, pero no la ha conocido la humanidad. El judaísmo, el cristianismo y el movometismo, las religiones semíticas, impiden que aparezca. No sé cuáles mandamientos deba tener esa moral que digo, pero creo haber encontrado la pediedra angular para construirla. Todo el que tenga un sistema nervioso complejo por el que siente el dolor es mi prójimo. Con todo y los catorce satélites artificiales que orbitan la Tierra de su sistema de posicionamiento global, la humanidad valgarete, le falta lo esencial, la moral. Por supuesto que solo el hombre puede tener una moral, pero la moral no tiene por qué incluirlo solo a él. Quedan incluidas, pues, en mi religión, las ratas, a las que San Martín de Porres, el peruano, también quería. Él sí fue un verdadero santo. No sé qué andaba haciendo en el cristianismo, se equivocó de puerta. Moral cristiana y moralidad cristiana, querrán decir, y cuando oigo que alguien lo califica de buen cristiano, traduzco de inmediato, o sea malo. Santos, en la historia de Colombia vas a quedar en una foto que te tomaron el 23 de septiembre pasado en La Habana, cruzando tu mano con la de Timochenko por mediación de la de Raúl Castro, quien aparece en medio. Timochenko es un criminal y Raúl Castro otro, el hermano y cómplice de Fidel, el carcelero de Cuba, el ser más vil y dañino que haya parido América. Acabas de pedirle al Congreso autorización para endeudarte en 12 mil millones de dólares más para sumárselos a los que ya nos has cargado como deuda nacional y vendiste Isajén. No te alcanzan las remesas que te mandamos los colombianos expatriados para tu mermelada y que fue de tu potencia emergente. Esto, lo que sí es, es una potencia exportadora de colombianos. A mí me exportó hace 50 años cuando los que nos íbamos nos cobraban en el aeropuerto a salir un impuesto de ausentismo como si fuéramos unos traudores a la patria que se marchaban por su gusto y cobraban también entonces un impuesto de soltería, un impuesto de soltería en el país de la paridera que ya va en 48 millones. Hoy estarás de pláceme Santos porque nos quitaron la visa para entrar a Europa los colombianos. Claro, para que nos quedemos allá trabajando de ilegales y demandemos dólares y ni se diga ahora que se te cayó el petróleo para tu mafia. Uribe y Santos, ¿para qué los tratados de libre comercio que han firmado si lo que es porte colombiano necesita tratados? Los colombianos nos vamos solos con tratados o sin tratados de legales o de ilegales a lo que venga. Por 1960 cuando yo era un muchacho y durante varios años antes y varios después Colombia encabezaba las estadísticas internacionales del delito como el país más asesino del planeta con 40 asesinados por 100 mil habitantes que es como se mide el asesinato frente al dos al dos por 100 mil del país que le seguían. Recuerdo las cifras vívidamente con una herida profunda que no se cierra y de las que aquí nadie hablaba porque Colombia tiene la perversión de creer que lo grave no es matar sino que se diga. A mí me ha atropellado cuantas veces ha podido. Yo estoy entre los millones de sus hijos que esta mala patria exportó. De muchacho me tuve que ir pagando por supuesto el impuesto de ausentismo y el de soltería por traición y la mayor parte de mi vida la he pasado afuera pero como soy de una extravagancia rabiosa volviendo siempre una y otra y otra vez como ahora tercamente obtusamente esperando a ver cuando me mata entonces vendrá la muerte y mi abuela Raquel y mis perras sargia bruja quimiquina a quienes más he querido y que ya no están se me borrarán del alma y se me borrará el alma y volveré a la nada desde que un día ya tan lejano y tan injustamente me sacaron a la nada de Dios quien a su vez es nada nada al cuadrado menos que nada y tu vicepresidente Santos haciéndoles casita a los pobres con la plata de los que pagamos impuestos como punta de lanza de su solapada campaña a la presidencia a los pobres Vargas hay que darle la oportunidad de que trabajen para que consigan con que hacer la casa no la casa Lleras tenías que ser de segundo apellido mamón de la teta pública por imposición de la sangre mendigos devotos de esta cleptocracia demagoga que llaman democracia han subido a Colombia en la abyección mendicante y lo que ustedes llaman justicia social se reduce a esto atracar a unos para envilecer a otros Pastranita el locutor hijo del presidente Pastrana Santos el actual sobrino nieto de otros presidentes Santos Simonsito Gaviria hijo del presidente César Gaviria mamando del presupuesto de Telacuna pegado de la ubre pública por la fuerza del ancestro no lo destetan ni jalándolo con un tractor o a los suerfanitos de Galán hijo de su insaciable padre quien después de pegarse de las que pudo murió soñando con la presidencia la teta más lactífera dizque magnicidio que lo mataran aquí llaman grande a los chiquitos exagerados García Márquez noticia del sitio perra de internet del 22 de enero de este año un perro antiexplosivo del ejército murió a levantar que 30 soldados que acompañaba fueran víctimas de una mina antipersonas en una zona rural del municipio de suárez en el cauca cuánto no me habría gustado que en vez del perro los que hubieran volado con la mina fueran tus hijos santos o los de Uribe o Timochenco o Romaña o Iván Márquez y demás cabecillas de las FARC que mandan puros cargados de dinamita a volar los puestos de la policía o el general Naranjo aspirante a la presidencia y el ministro para el posconflicto o el actual ministro estos son los que van a desminar estos no que desminen los pobres animales y los muchachos del pueblo que reclutan como soldados Raquel Pizano abuela te busco ahora en esta feria para recordar que de valorización en valorización y de predial en predial te sacaron de tu finca Santanita a que te fueras a morir en una pobre casa alquilada con todo lo que trabajó el abuelo aquí llaman valorización a las devaluaciones del peso aquí nos valorizan devaluándonos y valorizados como quedamos como quedamos nos suben los prediales aquí lo atracan y extorsionan a uno por un lado las BACRI y los atracadores de la calle y por el otro los atracadores del gobierno municipal departamental o nacional que se sienten buenos ciudadanos y cuando ya creía yo que íbamos a salir por fin de la peste de la iglesia católica nos cae la peste de las sectas protestantes de ningún mal lograremos salvarnos en Colombia los males nuevos llegan para sumarse a los de antes y quedarse con una nueva capa de mugre se le suma a las viejas consejales de los consejos municipales diputados de las asambleas departamentales senadores y representantes del congreso magistrados de las cortes constitucionales y suprema de justicia y del consejo de estado para que queremos más leyes si no se cumplen para que aprobamos una constitución millones de colombianos de colombianos si nueve leguleyos deciden por nosotros cuál es el capricho de la puta corte constitucional nueve magistrados consejo de estado treinta y un magistrados corte suprema de justicia veintinueve magistrados pagados todos con la plata nuestra porque más produce una vaca en caucasia que los mamones de la teta pública el estado colombiano se compone de zánganos corruptos y alimañas no dejan ni dejan hacer no rajan ni prestan el hacha atropellan y atracan y los del cuarto poder los de la prensa escrita cacareada o televisada ventidos prostituidos arrodillados el poder legislativo sobra el poder judicial sobra el cuarto poder sobra sobra porque el ejecutivo los compra todos compra desde un hacker hasta una reelección inmediata la división de poderes es una marihuanada de Montesquieu que se le ocurrió bajo la monarquía absolutista de Luis XV de Luis XIV y Luis XV pero que venía arrastrándose desde milenios atrás desde que el demagúo Pericles inventó la democracia y el ejecutivo sobra también porque es el corruptor corrupto entonces lo que usted quiere en la anarquía me preguntarán yo lo que quiero es morirme para que me canonicen y empezar a hacer milagros Gaviria llegaste a la presidencia pasando sobre un cadáver y permitiste que Pablo Escobar lo bombardeara Medellín y a Bogotá y matara a cientos de policías y jueces y que construyera su cárcel privada la catedral desde donde siguió delinquiendo y matando y donde te metió preso a tu viceministro de justicia y con los cuatro mil millones de dólares que te entraron por la ventanilla siniestra producto del narcotráfico abriste las importaciones dándole el golpe de gracia a la industria colombiana que ya tenía asolada el contrabando que no controlabas y sin haber construido una calle ni tapado un hueco llenaste el país de carros y lo embotellaste y de paso nuestro destino Pastrana de candidato fuiste a los llanos a abrazar a tiro fijo para ganar las elecciones y del presidente le entregaste el caguando de donde protegidos y asábamos los criminales de las FARC pudieran atacarnos en el 2000 bajo tu gobierno las FARC ya estaban en la calera a las puertas de Bogotá y si no se tomaron esto fue porque los monstruos de los paramilitares los contuvieron curo Uribe al que el Espíritu Santo salvó dos veces de las FARC y que chuzabas teléfonos y comprabas congresistas pero interpósita persona para que te aprobaran tu reelección inmediata pues no solía dar la cara ocho años tuviste y miles de millones de dólares que te dieron los Estados Unidos para vencer a las FARC a la que le dedicaste todos tus esfuerzos mientras el país se derrumbaba que las ibas a acabar como ibas a matar a tu gallinita de los huevos de oro la gallinita reelectora ya ibas para tu segunda reelección y tu tercer mandato viento de popa pero no se te hizo porque otros aborazados de poder como tú te lo impidieron ¿cuántos millones se le sumaron a la población de Colombia durante tus ocho años? tres cuatro millones que ya empiezan a sumársele a nuestro desempleo monstruoso tu hijo putativo turibito a través de quien pensaba seguir mangoneando hoy anda prófugo de la justicia en los Estados Unidos no bien subió el que designaste en su lugar y te traicionó ya ves el asunto para ocho años en que te quita el sueño pero te vas amansando la otra noche te oí en televisión muy quejumbroso refiriéndote a él como el presidente Santos hoy tu amansito que se puso el machito alfa dominante será tu presidente vos que lo pusiste y nos lo dejaste de herencia el mío no nunca he votado por ninguno de estos sinvergüenzas y los paramilitares que reintegraste a la sociedad hoy son los integrantes de las BACRIM y por qué extraditaste a sus campos a los Estados Unidos espaldas del país de la noche a la mañana si aquí tenían causas pendientes por los más horrendos crímenes de sangre y en los Estados Unidos sólo por narcotráfico y al diablo con tu espíritu santo y tu santísima virgen que los políticos no tienen por qué andar invocando entelechas extraterrestres como curas santos estafador que vendes ilusiones traidor a los que te encumbraron gesticulador que no respetas el idioma truán que cuando tocas lo degradas emborrollador embaucador mentiroso que mientes con el Tania y atracas con la Dian te oí decir decirle en enero en una entrevista de televisión a Patricia Llaniot que las reparaciones de las FARC a sus víctimas iban a ser simbólicas que lo que contaba eran las buenas intenciones desvergonzado tu paz con los de las FARC no ha sido sino una cortina de humo para ocultar el hundimiento del país hoy te pegas de un barco naufragado mañana te pegarás de una visita de papa la naufragada es Colombia y con alias Francisco no cuentes porque este jesuita que se la da de franciscano es más calculador que tú en cálculo alias Francisco te da sopa y seco él se siente papa de todos los colombianos santistas y uribistas por igual que va a tomar partido por nadie tres años lleva la limaña pontificia reinando y sigue sin repartir la riqueza de la iglesia entre los pobres como hizo creer no bien llegó y sin cerrar el corrupto banco vaticano nunca la repartirá nunca lo cerrará cuando la soleada de refugiados del medio oriente de áfrica se volcaban sobre europa en noviembre pasado prometió que iba prometió abrirle las puertas del vaticano acaba de acoger a doce que se trajo de la isla griega de lesbos a la que fue que lo fotografiaran doce cuando son millones Bergoglio es más arribista más oportunista más mentiroso que santos el año entrante vendrá a colombia hacerle al cuento de la humildad y asustar a los niños y el rebaño calibro de colombia empilecido por políticos y puras saldrá en masa a que lo bendiga yo también bendigo mi mano canonizadora también es bendecidora la izquierda la de Satanás porque en asuntos de religión soy surdo por eso mis bendiciones sirven levantan muertos como el Viagra las de Francisco son fofas inconsistentes flácidas están más devaluadas que el peso colombiano con mil de esas no compran ustedes una empanada de iglesia y cuánto cuesta una de esas bendiciones surdas padre Vallejo una bien surda levanta muertos bien milagrosa si una levanta muertos un billetico de cien mil por ser feria de libro están en promoción van con indulgencia plenaria Iván Márquez Timoshenko Romaña a cuántos han asesinado a cuántos han secuestrado a cuántos han extorsionado cuántos niños han reclutado cuántas torres eléctricas han volado con las minas que han sembrado en la tercera parte de los municipios del país han matado a cinco mil y a otros tantos los han dejado lisiados de por vida cuántas minas han sembrado miles o decenas de miles que seguirán explotando durante años y años matando y lisiando inocentes a campesinos y animales no sólo minaron ustedes el presente de Colombia también nos minaron el futuro las van a desactivar ustedes o van a estar muy ocupados en sus campañas para el Senado la Alcaldía de Bogotá y la Presidencia de la República asesinos hijueputas y a ti santos que te toque lo que te toque alcahuete de hijueputas colombianos a robar a extorsionar a secuestrar a matar a volar torres eléctricas a sembrar minas a dinamitar oleoductos a traficar con coca que la impunidad es la reina de Colombia ha quedado establecida aquí para sucesivo para lo sucesivo la justicia transicional la herencia que nos deja el gran bellaco aplausos la justicia la justicia la justicia la justicia la justicia la justicia la justicia